Qué loco, ¿ah? No puedo hablar. Los peruanos o comemos o hablamos de comida 24 horas al día. Va así. Soy cocinera nocturno. Me va a vivir, sí. Él no me cree, pero yo era groupie de su bando. Entonces yo lo seguía todos los conciertos que había hasta que por fin medio se dignó a pararme bollas. Por Facebook le hablé. Qué vergüenza. Ya no existen hombres de verdad. ¿Cómo por Facebook? Esto fue muy complicado. Chicos, hablemos un poco de la idea de traer hijos al mundo. ¿Qué piensan de eso? Lo de tener hijos o no tener hijos. Mi tendencia es a decir no creo que quiera tenerlos porque el mundo está terrible. Hemos priorizado otras cosas. Pues disfrutar un poco como nosotros, pues esa época de recién casados. La veo ahí, me veo a mí y digo, nosotros tenemos todavía, no creo que un largo, pero un pequeño camino que recorrer. Nosotros como pareja, cada uno como individuo. Estamos aprendiendo todas las cosas que tenemos que saber antes de decir, ya listo, puedo dejar de pensar en mí para enfocarme 100% en este nuevo ser. Ok, solo suponiendo que tuvieran un hijo, ¿qué les gustaría que heredara de ustedes o de sus padres? Mi papá siempre me dice que lo único que le pide a Dios es que sus hijos sean útiles a la sociedad. Yo también me dedicaría a lo mismo. Yo creo que lo único que quiero querer de mi hijo es que sonría. Que sea feliz, que sea feliz como es, que se acepte a sí mismo, que acepte su realidad y que vaya para adelante. De mi padre creo que es un poco lo mismo, o sea, que tenga esa fuerza para luchar. Y de mi madre sé la oscura, la sonrisa. Buena. Sí. Mi mamá me enseñó demasiadas cosas en esta vida. Creo que me enseñó a hacerle frente a las cosas. Creo que eso, quiero que mi hijo o mi hija tenga valentía por ir más allá de lo que la gente le dice a uno que no es capaz. ¿Recuerdan ese casting en el que participaron hace un par de semanas? Lo que hicimos fue tomar el ADN que cada uno de ustedes dejó en esos Trident. Y lo analizamos detalladamente. Hasta encontrar los rasgos más probables que tendría un posible hijo de ustedes dos. ¿Quieren saber cómo se vería su hijo a la edad de ocho años? ¿A los ocho años? Pues está justo detrás de ustedes. ¡Ay, qué linda! Es una cachetona. Tienes un nariz, gracias al señor. ¿Quieres ser padre? ¿Quieres estar loco? ¿Quieres estar loco?